Mañana no entiendes nada más, a donde se están puras juntas, a tu cruz a la cala. Y en mi portada, si te van a dar, no voy a sentar y para que no vayas. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar y para que no vayas, a tu cruz a la cala. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. En mi portada, si te van a dar, no voy a sentar. ¡Cállate, pinta en la canción, ¿qué es lo que no es? ¡Traga la fauna! ¡Ahora sí, la fauna! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!